Yo, que no sabré si es amor otra vez o ilusión Es una obsesión que arde dentro de mí, es pasión Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar Y yo te quiero, I need you forever, let me, so sweet, see for you Y yo te quiero, I need you forever, let me, so sweet, see for you Yo te quiero, quiero que sepa que yo soy sincero, por escribir tu letrero en el cielo Para regalarte el 14 de febrero, para mi, yo entero Yo te quiero y tú lo sabes, tú lo sabes que te quiero Eres todo el camino, eres todo el camino Sé que no vas a dar palabras Te quiero, te quiero Dias 11 e 12 de maio, quinto racha de som de Imperatriz Maranhão, na Arena do Parque de Exposições Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar Quiero estar contigo, claro que es un pasito, regálame esta noche, yo puedo cambiar Pasito, pasito Y yo te quiero, I need you forever, let me, so sweet, see for you Y yo te quiero, I need you forever, let me, so sweet, see for you Y yo te quiero, I need you forever, let me, so sweet, see for you Yo también te quiero Sobre las palabras